Hola a todos, hoy día les quiero enseñar un poquito como ha sido mi día de navidad. Primero les voy a enseñar un poco la decoración de mi casa. Todo está concentrado en la cocina que es el sitio donde nos reunimos en estas fechas especiales. La verdad es que no tenemos muchos adornos, pero los que ya estamos comprando poco a poco van quedando muy bonitos. Este es un arreglo que mi mamá hizo y aquí son adornitos que hemos ido comprando. Este arbolito lo he comprado recién y me encanta. Aquí arriba en la cocina hay una ventana que se presta para poner el nacimiento y me parece que queda muy bonito, parece un cuadro. El año pasado mandé pedir estas luces, pero creo que nos equivocamos porque lo pusimos en la ventana que no le iba muy bien. Ahora sí las elegimos cada una en la ventana que le corresponde y quedó genial. Aquí mi mami les mando un saludito de navidad. Yo aquí estoy esperando que mi hermano baje porque aunque no crean, él también trabaja navidad. Así que bueno, vamos a esperar que mi mamá también termine cocinar. Y bueno, aprovechando voy a enseñaros un poquito mejor. Ojalá que se vea mejor el nacimiento que tenemos. Es un nacimiento de Perú que tiene alpaquitas. Me gusta porque es color verde y como se habrán dado cuenta es uno de mis colores favoritos. Mi mami les quiere enseñar qué cosas cocinar. Ha hecho un pollo al vino en la freidora de aire que para mí está de campeonato. La verdad es que está súper rico. Mucho mejor de que si hubiésemos mandado a pedir algo. Aquí está la ensalada rusa que todavía le falta echar mayonesa. Obviamente el chocolate caliente. Como ya se habrán dado cuenta, en diciembre nuestra dieta se va por el caño. Aquí está el relleno, también súper rico. Bueno, ya acá mi mami ya está preparando todo para servirnos. Sacó su sorpresa de la noche que era este cheesecake de durazno que estaba súper bueno. Aquí está la comida servida. Como todavía eran como las diez y media de la noche y vamos a esperar hasta las doce. Han abierto el panetón para comer con el chocolate. La verdad que este panetón sí ya cambió, no es el mismo de antes. Y bueno, llegó a las doce y es hora de destapar a Niño Jesús. No sé cómo serán las costumbres en su casa. Pero nosotros lo tapamos con un algodoncito ya que todo el nacimiento es una sola pieza. Y esperamos a las doce para destaparla. Espero que hayan tenido una linda Navidad. Saludos.